Los partidos políticos no reportaron 15.6 millones de dólares provenientes de donaciones privadas al Ministerio de Hacienda entre el 2014 y el 2015. Puede responder al hecho de que el donante no quiera que se dé a conocer o que se conozca que ha hecho esta donación para efectos tributarios, podría ser una razón. Con base en un informe brindado por el Ministerio de Hacienda, Acción Ciudadana detalló que, entre el 2014 y el 2015, el partido Arena no reportó 8.652.599 dólares, el FMLN 7.142.841 dólares, GANA 275.679, el PDC 90.950 dólares, el PCN 1.000 dólares y el PSP 400 dólares. Podríamos decir que los partidos políticos no están proporcionando o no han proporcionado para 2014 y 2015 la totalidad de sus ingresos privados al Ministerio de Hacienda. La información fue obtenida por la organización después de 21 meses de diligencias, tiempo en el que incluso, según ellos, el Ministerio de Hacienda interpuso un recurso en la sala de lo contencioso administrativo para no proporcionar la información. Según los representantes de Acción Ciudadana, al analizar la posición adoptada por el Ministerio de Hacienda durante el proceso de solicitud de la información, todo apunta que existía una especie de complicidad con los partidos políticos. Porque es una información obviamente muy sensible para los partidos. Entonces el Ministerio de Hacienda estaba resguardándoles ese secreto a los partidos bajo la figura de la confidencialidad de la información porque tenía secreto fiscal. Agregó que el TSE debería sancionar a los partidos porque no le ocultaron la información solo al Ministerio de Hacienda, sino también a la Corte de Cuentas de la República. Tendría que el tribunal verificar esta situación y al detectar el incumplimiento, la ley de partidos establece sanciones por incumplir obligaciones en materia de transparencia. La multa podría superar los 55 salarios mínimos. Lorena Miranda, Telenoticias 21.